El mercado de las pick-up en nuestro país cuenta con cierta demanda y son varias las marcas que ofrecen. Este tipo de vehículos, Nissan es una de las firmas que lideran este segmento con su modelo NP300 Frontier que, en esta ocasión presenta su motorización a diésel. Cuando hablamos de este tipo de vehículos lo primero que se nos viene a la mente es su practicidad para realizar trabajos pesados pero también son una excelente opción para salir en familia y disfrutar de la tecnología y confort en rutas off-road, sin duda serán paseos llenos de aventura. De las pruebas de manejo que siempre nos emocionan y nos encanta realizar es la de las pick-up. Es el momento perfecto para llevarlas al límite en terrenos impredecibles, lodo, tierra, rocas, etc. Caminos que nos sirven para demostrar de que Están hechas, Nissan NP300 Frontier está equipada con un motor a diésel Y de 25 de 2,5 litros que otorga una potencia de 188 caballos fuerza y 332 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de 7 velocidades, la cual ofrece cambios rápidos y fáciles que llegan a ser imperceptibles. El manejo por la ciudad hace la experiencia diferente, la altura de la unidad te da una visibilidad más amplia del camino. La suspensión es buena pues ayuda a que Las irregularidades del asfalto no resulten ser gran problema. En zona de curva su comportamiento es estable, el cual se Debe a todo el equipamiento en seguridad con el que cuenta. El sistema de frenado es excelente, pues detienen a La perfección este pesado vehículo. La hora de la diversión comenzó cuando las llantas delanteras Pisaron las superficies de lodo Piedras y agua Debemos aclarar que siempre obtuvimos un manejo seguro sin titubear y el paseo se disfrutó sin el Menor problema Tenemos que destacar la posición de manejo, gracias a que el asiento de conductor es eléctrico y el Volante posee ajuste de altura como profundidad Diseño resistente Este modelo cuenta con la misma línea de diseño exterior que su Versión a gasolina, mostrando un aspecto imponente, con líneas de carácter muy marcadas en la parrilla V-Motion, las puertas Y la taja, dentro de las principales características que la hacen distintas son sus luces delanteras LED tipo boomerang, los Espejos exteriores abatibles eléctricamente con luz direccional integrada y por supuesto el emblema, diesel, a un costado de la taja Punto En el interior olvidas por completo que es una pick-up pues el confort y estilo se hacen presentes, encontramos Asientos, volante y palanca tapizados en piel Al centro del tablero se encuentra una pantalla a color LCD de 5 Pulgadas Nissan al incorporar NP300 con versión a diesel apuesta a la expansión de su portafolio de productos líderes En el país con la intención de que cada cliente pueda adquirir un vehículo que vaya acorde con sus necesidades Ficha técnica motor diesel Y de 25 2,5 L potencia 188 caballos de fuerza arroba 3,600 RPM torque Que 332 libras, pie arroba 2,000 RPM precio desde 588 dólares con 200 centavos destacados 901 kilogramos capacidad de carga seguridad cuenta Con bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad, control de descenso dependiente, bloqueo diferencial, etc. Producción planta de Nissan, NCVAC, Morelos